Realmente el gobierno nacional ha venido truncando caminos, ha venido haciendo lo que le da la gana con el poder y lo veíamos días atrás cuando a uno de los candidatos se le trancaba la posibilidad de llegar a una de sus actividades y cosas como esta vienen ocurriendo en el país hace muchísimo tiempo. Nosotros no estamos dispuestos a que esto siga ocurriendo en Venezuela, que se nos cercene el derecho a la protesta, que se cercene el derecho a trabajar en función de Venezuela, de querer un país diferente. En el día de hoy hemos venido a traer una petición, más que una petición, una exigencia al Consejo Nacional Electoral y una de ellas es que retiren del proceso electoral a los funcionarios de la milicia bolivariana del Plan República de Venezuela. Esa es una de las exigencias que estamos haciendo aquí. El pueblo lo que está exigiendo es que más bien nosotros demos la cara como siempre lo hemos hecho. Nosotros somos la voz de un pueblo que está pidiendo a gritos que se les defienda como pueblo, que se les defienda como venezolanos. Más bien esto lo que hace es darle más ánimo a todos los electores y a todo el pueblo de Venezuela a salir de sus casas el 14 de abril y a dejar el miedo a este gobierno, pues, si se quiere que lo que está haciendo es tratando de intimidar a los electores para que no salga este 14 de abril a votar por la mejor alternativa.